Los rectores de las Universidades Públicas Valencianas han participado en un encuentro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. Durante el coloquio, los cinco rectores, entre ellos el de la Universidad Miguel Hernández, han debatido sobre la financiación de las universidades, las becas para estudiantes o el precio de los másteres. Mayor financiación, nuevas herramientas para evitar la fuga de talentos y una reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Son algunas de las medidas que han reclamado los cinco rectores de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, entre las que se encuentra la Universidad Miguel Hernández. Y lo han hecho en un debate organizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País en el Centro de Congresos de Elche. Yo abogaría por una Ley de Universidades que permita una mayor flexibilidad y que haya universidades que quieran seguir un modelo, otras otro y otras otro sin cada una que elija. Pero yo creo que hay que abrir el menú de opciones. Además, en este encuentro, los rectores manifestaron su deseo de eliminar la tasa de reposición para así cubrir las vacantes de profesores e investigadores y ofrecer una docencia de mayor calidad. Que de la Universidad salen las personas que después se van a integrar en la sociedad, se van a integrar a nivel económico las distintas empresas, etcétera, etcétera. Es decir, que de la Universidad van a salir los futuros dirigentes sociales a todos los niveles. Esta ha sido la primera vez que este debate se ha celebrado en Elche y que ha servido de punto de encuentro entre los rectores de las universidades públicas valencianas y la sociedad. Gracias. 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 Gracias.